Amor como el nuestro Por eso te adoro, tu eres en mi vida, todo mi tesoro Por eso regreso, borracho de angustias, te llamo de besos y caricias, gustias Pero ya te olvidas, no, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto y tu no estas conmigo Y solo esta la almohada Chiqui Rodríguez Música Chiqui Rodríguez Música Chiqui Rodríguez Música Música Chiqui Rodríguez Música 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 Música